En las instalaciones del auditorio de la Dirección Regional de Cultura y con la presencia de casi un centenar de personas de todas las edades, se dio inicio a un programa formativo muy importante que busca desarrollar las capacidades empresariales de los participantes. Todo ello es posible gracias a la iniciativa de Anglo American Quellabeco. Se ha iniciado el programa de formación en empresas para la comunidad campesina Tomilaca, Pocata, Coscore, Itala. Parte del acuerdo marco que firmamos con la comunidad en el año 2008, es un compromiso de Anglo American y ahora estamos aprovechando el talento de Aprenda, que es el operador en este programa y también el interés. Hoy ha habido un nutrido grupo de comuneros, 70 personas que están interesados en poder obtener las herramientas necesarias para poder trasladar la idea de negocio a ese universo grande que significa desarrollar negocios en Moquegua. Saber cómo aprovechar las oportunidades de crecimiento económico de Moquegua es el propósito de este curso que busca desarrollar las capacidades de los participantes para la creación de microempresas. El programa cuenta con cuatro talleres, dos formativos y dos motivacionales. Precisamente, cada participante tiene motivaciones propias que lo impulsan a superarse. Mi más grande impulso son mis hijos. Tengo tres maravillosos hijos, de los cuales tengo mi hijita que tiene 17 años, estudia gastronomía y me dice, mamá, Moquegua tiene muchas cosas. Y en verdad, ¿no? Gastronomía, turismo, viajes y nuestro Moquegua es hermoso, ¿no? Entonces, y ya, y ya está la idea ahí. Si no, ahora es iniciar, empezar a trabajar. Los participantes con mejor desempeño serán incorporados a un programa de asesoría empresarial y finalmente los cinco mejores viajarán a Lima para una pasantía que les permitirá conocer experiencias de éxito de los microempresarios de la capital. Sandra Centeno Villegas es muy entusiasta y tiene sus propias ideas innovadoras. Impulsar mi propia empresa. Utilizando la materia prima que tenemos aquí en Moquegua, como se pierde bastante fruta, aparte en la parte alta tenemos lo que es la lana. Bastante materia prima que la podemos utilizar dándole su valor agregado, innovando productos y poderlos exportar y así poder dar más trabajo a la gente de aquí de Moquegua. Es importante señalar que Anglo American Quellaveco ha beneficiado a cerca de 2.300 pobladores de Hilo y Mariscal Nieto entre los años 2010 y 2011. Ello como parte del programa de capacitación en gestión empresarial y con el objetivo de desarrollar habilidades para crear nuevas empresas locales, con lo cual también está fomentando la creación de más empleo. Esto no es, por si acaso, un programa con rigidez académica. Es un tema que a la gente le da lo que necesita. Insumos para saber cómo transformar una idea de negocio en realidad. Y Moquegua tiene grandes oportunidades con nosotros, con Quellaveco, y también con toda la inversión privada que va a venir en Moquegua, por el tema de la petroquímica en Hilo, por ejemplo, o ese clúster metal mecánico que todos los moquehuanos están interesados en promover, por supuesto, a partir de la inversión privada. Gracias. 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 Gracias.